Con la llegada de Mancuso a Colombia, fueron muchas las reacciones que se generaron que nuevamente el ex jefe paramilitar pisara tierras colombianas, y bueno, son muchas las razones. Él, al haber sido uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, tiene muy claros los nombres de políticos, empresarios e incluso militares, que en este caso ayudaron a Mancuso a que esta fuerza armada se extendiera por todo el país. Además, por supuesto, las víctimas aquí tienen un papel muy importante, pues ellas están en la espera de verdad y reparación, sobre todo porque, según lo mencionó Mancuso, él va a ayudar a esclarecer exactamente en dónde se pueden encontrar los cuerpos de los familiares de las víctimas, que en este caso fueron desaparecidos y luego asesinados en el conflicto armado del país. Sin embargo, una de las reacciones que más se estaba esperando era la del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que Salvatore Mancuso lo ha mencionado en varias entrevistas que le hicieron en tiempos pasados, pero Uribe aprovechó su cuenta de X para hacer un video expresando su sentir frente a esta llegada y sobre todo aclarando que él supuestamente nunca se reunió con el exjefe paramilitar. Ahora, escuchemos lo que dice Uribe a través de su cuenta de X. Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Habían sido trasladados a Itagüí porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que desde la habilitada cárcel de La Ceja se planeaba una fuga. Temí que sería otra catedral. Cumplí el débil por encima de advertencias de venganza. Estados Unidos aceptó nuestra exigencia de acceso a sus cárceles para funcionarios del Estado colombiano y para los ciudadanos. Poco después de ingresados a las cárceles de los Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera. Varios cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares. Mancuso miente. Jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial, me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido. Y también, públicamente, desautoricé que me apoyara en Barranca Bermeja, como me había dicho el padre de Rú. Nunca entró a la casa del ubérrimo. Esta casa fue la única mayoría de la finca hasta 2006. Los comandantes regionales de Fuerzas Armadas me visitaban con frecuencia para preguntar por mi seguridad. El coronel Suárez, comandante de la policía de Córdoba, año 95-96, me visitó a preguntar por mi seguridad. El vehículo quedó en la calle. Mancuso pudo tener en el ubérrimo fue por las vías públicas que cruzan. Para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir. Todo lo he enfrentado. Uno de mis orgullos era la protección de la seguridad democrática a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Me duele la mentira de que quité la protección al alcalde del Roble Sucre para que ellos lo asesinaran. Mancuso cambia de versiones para afirmar que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, sabía de las masacres del Aro y la Granja y que, por ende, yo debería haber sabido. Pedro Juan Moreno falleció en un accidente aéreo en 2006, mientras se hacía campaña para el Senado en la lista conservadora. El doctor Jesús María Valle fue asesinado en 1998. Me encontraba en la Universidad de Oxford. Como gobernador me reuní con él por última vez a finales de 1996. Mancuso inicialmente dijo que no supo del tema y recientemente acusó a Pedro Juan Moreno de haber solicitado a Carlos Castaño que comitiera ese asesinato, que porque el doctor Valle acusaba al general Carlos Ospina. Sobre todo esto he respondido a la opinión pública. La Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía han recibido toda la información sobre los helicópteros de la Gobernación de Antioquia que han tratado de involucrar en las masacres, tanto en la versión libre ante la Fiscalía, como en una declaración ante el mismo órgano en Antioquia, anexé la prueba documental y periodística sobre mis actuaciones. Recuerdo que en Antioquia hubo más de 90 masacres en los tres años de mi ejercicio como gobernador, muchas cometidas por las guerrillas que no han cobrado importancia. Todas las denuncié también ante los organismos internacionales de justicia y derechos humanos. Sé que debo hacer un mayor esfuerzo para combinar mi defensa con mi tarea de oposición argumental y la lucha por el futuro de Colombia. Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité, y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Mancuso, entonces, ¿con quiénes más me reuní? Igualmente, les dejamos también algunos fragmentos de entrevistas que le realizaron en su momento a Salvatore Mancuso y en donde en efecto menciona que él sostuvo reuniones con Álvaro Uribe y no solamente eso, sino que él con los suyos apoyó financiación para la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, señor amigo, con la discusión apoyó la reelección del presidente Uribe tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se lo entregó el comandante Andrés.